En Tierra de Boxeadores, continuamos con el entrenamiento de los chicos de Amokibo KBN Neuquén para las peleas de Chuele Chuele. Hago kickboxing porque me apasiona. Empezó como un joven y terminó siendo mi pasión. Es más, les puedo contar una anécdota. Hace dos semanas dejé mi trabajo para poder dedicarme a esto profesionalmente. Así que bueno, ahora te vas a dedicar de lleno a kickboxing. Sí, es una carrera larga y vamos a ver qué se puede hacer y bueno, con la ayuda de toda mi familia y de todos los amigos. De lunes a viernes trato de entrenar dos o tres veces por día. Lo que más puedo. ¿Vos también peleás el 23 de octubre en Chuele? Sí, peleo el 23 de octubre, semi profesional. Peleo contra un chico de Roca. Va a ser una muy buena pelea. Así que vamos a tratar de dar lo mejor. ¿Y cómo te preparás para esa pelea? Bien, estoy bien psicológicamente ante todo. Me siento seguro y confío en el trabajo de mi profesor Tomás. Estoy muy confiado en eso. ¿Y qué pensás hacer? ¿Te vas a dedicar exclusivamente a kickboxing o pensás en algún momento por ahí trabajar a otra cosa? Por el momento dedicarme a esto, lo que vamos a ver hasta donde me da y bueno, tratar de ponerle todas las ganas y lo que se pueda. ¿Participado de otras peleas? Sí, esta va a ser mi séptima pelea. Tengo dos cinturones. Son mis dos títulos. Tengo uno semi profesional regional y uno regional y uno zonal. Perdón. Son los dos míos. Esta es la séptima pelea. ¿Y qué le podés decir a las personas que no conocen del kickboxing y que por ahí se pueden acercar el 23 de octubre a Chuele? Que se acerque, que va a estar re bueno. Es un ambiente súper familiar. Es algo que podrás compartir con tu familia. Disfrutar de este deporte tan lindo que es. Por ahí la gente lo ve con mucha violencia, pero no, no. Es algo hermoso. Es algo que la gente se prepara. Muchos creen que es subirse, pelear y matarse a palo, por así decirlo. Y no es así. Tenés dietas, tenés irte a dormir temprano, dejar fiestas de lado, amigos de lado. ¡Suscríbete al canal! Y practico kickboxing porque es un deporte de contacto que descarga muchísima energía. Ya el hecho de mi trabajo me genera mucho estrés y esto es una forma indirecta de descargarme de todas las tensiones del día, del laburo, etc. ¿Hace cuánto que haces kickboxing? Más o menos practico kickboxing hace cuatro años. ¿Siempre contó más? No, siempre contó más no. Con los chicos estoy hace tres años y empecé a competir este año. Y contarnos más o menos qué es lo que haces, cómo es el entrenamiento de kickboxing. Mirá, yo soy empleado, trabajo a la mañana y el entrenamiento de kickboxing es muy exigente. Tanto como cualquier deporte de contacto, el boxeo, tanto como el kickboxing necesitas estar muy tranquilo de cabeza, relajado y todos los días. Ser muy constante en el entrenamiento. En las charlas que teníamos también con otro de los chicos que pelean, nos decían eso, ¿no? El tema de la disciplina y que también es todo un sacrificio a nivel familiar, a nivel social. Sí, como te decía, al demandarte tanto tiempo, uno deja de lado ciertas cosas como la familia, pero por el mismo hecho de tener que entrenar sí o sí todos los días, porque dejas de entrenar un día y se siente. Te dejas de cuidar con las comidas y se siente. Por eso es un deporte muy sacrificado. Más que nada de forma competitiva, porque si fuera de forma recreativa, como hay boxeo y kick recreativo, con la competencia es distinto. Otro preparamiento físico, otro preparamiento psicológico y así, sucesivamente. ¿Vos peleás ahora en la próxima pelea? Peleo en el Patagonia Cage, en Choel e Choel, el 23 de octubre. Mi tercer pelea, semiprofesional. ¿En qué categoría? En 63 kilos. ¿Cómo te estás preparando para eso? Impresionantemente bien. Practicando mucho boxeo, entrenando todos los días kick, comiendo muy bien, descansando bien. ¿Vos cuando decís que comes bien, que seguís una dieta, qué es lo que comes? Mirá, más o menos, para darte una idea, una buena alimentación varía entre 6 a 8 comidas por día. Desayuno, colación, almuerzo, colación y la cena muy tranqui, porque el hígado sigue trabajando y bueno, hay que dejarlo descansar para la noche. Y contale a la gente que por ahí se quiere acercar a hacer kickboxing, por ejemplo, si lo quiere contactar a Tomás, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo puede hacer? Mirá, en la fanpage sale KBN a Moquivo Neuquén, entrenamos todos los días y ahí sale la dirección del gimnasio, todo el número de teléfono. Para los que se quieran acercar, bienvenido. Es un deporte hermoso y un grupo excepcional, somos una familia. ¿Cuál es tu mensaje para la gente del Alto Valle? ¿Y de la Patagonia en general para que se acerque a este tipo de eventos? No, que se sumen, que se sumen que es algo distinto. Si bien hay otros deportes de contacto por ahí más populares, esto es algo distinto. Se meten muchos shows, los chicos vienen, se preparan muchísimo, tenés mucha diversidad. En lo que es MMA tenés mucha variedad en lo que es arte marcial, así que ven algo bien completo. Por lo general son shows muy buenos y que es desmitificar un poco lo que es el tema del deporte de contacto, hacer demasiado. Así que muchos piensan que vale todo, que todo se vale, que acá los cuidamos. Varias veces se han cortado las peleas por algún detalle para cuidar a los rivales, correrlos de la jaula por si lo veamos que están fuera de su seguridad. Así que se cuida todo a cada uno de los rivales. Vengan y conozcan estos eventos. Hay muchos, se hacen muchos eventos en la Patagonia, así que está bueno que el deporte se difunda y se dé a conocer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque este es el trabajo que hace falta también. Que los medios acompañen y difundan. Sin ustedes tampoco nos quedamos ahí en la mitad, así que gracias. ¡Segura de la mano! ¡Vamos! ¡Datrás! ¡Prendo la atrás, Mike! ¡Eso! ¡Eso! ¡Di segundos, Mike! ¡Di segundos! ¡Di segundos! En tierra de boxeadores vamos a una pausa y en el próximo bloque nos metemos de lleno en las peleas que se desarrollaron en Chuele Chuele. ¡Gracias!